Resolvamos este problema. A partir de la condición que se muestra debemos calcular el valor que toma esta expresión algebraica. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, para ello lo primero que vamos a hacer es pasar a dividir este x al cuadrado a x a la cuarta y a 1. Entonces vamos a tener la siguiente relación. x a la cuarta entre x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado igual a 5. Ahora operemos aquí. Vamos a tener x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado y esta suma es igual a 5. Ahora a nosotros nos piden determinar el valor que toma x a la cuarta más 1 entre x a la cuarta. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros de esta igualdad. Entonces elevemos al cuadrado al primer miembro y al segundo miembro. Y ahora en el primer miembro tenemos un binomio al cuadrado. Desarrollemos este binomio al cuadrado. Su desarrollo es de la siguiente forma. El primer término elevado al cuadrado. x al cuadrado elevado al cuadrado. Más el doble producto del primer término por el segundo término. Más dos veces x al cuadrado por 1 entre x al cuadrado. Y más el cuadrado del segundo término. Más 1 entre x al cuadrado elevado al cuadrado. Y esta suma es igual a 5 elevado al cuadrado que es igual a 25. Ahora operemos. Vamos a tener aquí x a la cuarta. Ahora coloquemos aquí este tercer término que viene a ser 1 entre x a la cuarta. Ahora operemos aquí. Le decimos adiós a este x al cuadrado y a este otro x al cuadrado. Y simplemente nos va a quedar 2 por 1 que es 2. Y esta suma es igual a 25. Por lo tanto podemos afirmar que x a la cuarta más 1 entre x a la cuarta es igual a 25 menos 2 que es igual a 23. Y ya tenemos resuelto este ejercicio. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.